Yolanda Bravo Palacio era una de las pocas mujeres que ostentaban un título honorífico del ayuntamiento. Lo recibía en 1989 cuando fue nombrada hija adoptiva de Tarifa. Las banderas oficiales, ondeando a media hasta desde primeras horas del domingo, remarcaban la despedida a una vecina ejemplar. Bravo Palacio Santanderina de Nacimiento vivió parte de su adolescencia en Ceuta. Allí se formó como matrona y con solo 23 años ya era una referente en la asistencia de partos y mujeres embarazadas en Tarifa. Su trabajo cerca del alumbramiento de generaciones de tarifeños le valió el reconocimiento de toda la corporación municipal que en 1989 la nombró hija adoptiva de Tarifa. En el 2008 son las imágenes que ven en pantalla. Su nombre rotuló la calle que discurre paralela al frente marítimo de los Lances. En plenas facultades recibía emocionada el merecido aplauso de todos. Sus palabras hablan por sí solas. Televisión Tarifa los registró un día de mayo de 2008 así. Y estoy muy orgullosa de todo ello. Y dar las gracias al alcalde, a todo el ayuntamiento, todo el pueblo y todos los asistentes que están aquí. En el reconocimiento a su dilatada labor, la partera Yolanda Bravo Palacio recordaba su apego a esta ciudad y su gente. Mucha gente no lo ven. Y yo estaría. ¿Ha rodeado usted su familia? Familia. Y amigos, porque son muchos amigos también. Yo lo hice en Ceuta. Yo vivía en Ceuta. Allí viví 14 años. Y mi padre, que era de Malamarina, vino destinado aquí. Y entonces ya empecé yo a trabajar aquí, porque ya venía yo de comadrona de Ceuta. Con la recuperación de estas imágenes hemos querido rendir tributo a su memoria. Descansa en paz.